¿Qué es la filosofía? Bueno, es una charla de las que yo vengo dando, que tienen que ver con explicar un poco qué es la filosofía. Hoy la filosofía está circulando mucho, podemos decir que está un poco de moda. Y bueno, eso hace que también esta forma de hacer filosofía, que es la divulgación, tenga un alcance así más amplio. La idea es, para un público que no es del palo filosófico, explicar de qué se trata la filosofía, poniendo el acento en un lugar concreto, que es la angustia existencial, que es uno de los motores de la filosofía. Así que voy a trabajar un poco con la gente, compartir también las ideas, las preguntas que todo el mundo se hace, pero que muchas veces no se anima a poner sobre el tapete, que hacen a la pregunta por el sentido. Eso es un poco lo que hacemos en esta charla. ¿Qué te trae hoy aquí a ver a Darío? Bueno, soy una seguidora de sus programas ya, y ya lo he ido a ver otras veces otros lugares. Yo no sé mucho de filosofía ni cosas, pero siempre tengo, soy de mente abierta, así que... Me interesa la propuesta que tiene él siempre respecto de la filosofía y también la simpleza en la que aborda temas que son bastante complejos. Me pareció interesante y me dijeron de venir a verlo, y bueno, no perdí la oportunidad para poder opinar después. Creo que nos acerca un poco a lo que es la filosofía, que por ahí nos resulta tan difícil leerla directamente de los libros. Siempre lo seguimos por la facultad, vemos videos de él y cosas así. Me interesa conocerlo más a él, así que por eso vengo. Va a estar el auditorio repleto, porque es una persona para escuchar, que te hace reflexionar, que te hace pensar. ¿Qué es la filosofía para vos? La filosofía, los fundamentos de la vida. Están dejadas de lado, por suerte ahora que está más en la luz. Esto evidencia que este tipo de, digamos, de contenido es algo que a la ciudadanía le interesa. Digo porque hay como una especie también de menoscabo por parte, sobre todo, de sectores más bien gubernamentales. Y bueno, la prueba es que, no solo, claro, pero no solo yo o el auditorio lleno, sino vos ves a Felipe Piña, a Paenza, a Diego Golombek, que evidentemente hay una voluntad de querer apropiarse del conocimiento para emanciparse. Entonces, hay un fuerte, todavía, una fuerte convocatoria a este tipo de acontecimientos. Así que, bueno, feliz de ser parte. ¡Gracias!